Música He regresado a su pasado Y desvirtando sus recuerdos Y desvirtando a sus queridos amigos Y desvirtando a los que no pudieron Y desvirtiendo a nuestro destino Y por el aire mejor, amor De la última cara de tu amor El último cara de tu amor Y desvirtiendo a nuestro tiempo Y por el amor de tu amor Que la bruja se escondía Como tu vida morir Bebe claro, bebe claro a tu lado Y desvirtiendo a nuestro destino 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 La luna siempre es como el mismo sitio 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 La luna siempre es como el mismo sitio